Pando, creado por Ley de la República, cumple años también el 24 de septiembre. Así que para que ustedes tengan el conocimiento, con Nicolás Suárez, Abuná, Federico Román, Manuripi y Madre de Dios. En cinco provincias, actualmente Cobija depende más de la minería del oro y la producción de almendras, la mayoría de la cual se vende a Brasil. Se ha establecido la presencia de oro, litio, sinabrio, ilmenita, bausita, colombita, pedras preciosas y semi preciosas. Así que ya saben, tiene, es el departamento más joven del país, el departamento más joven del país. No sé si llega, ahorita les voy a decir, permítanme un ratito, no recuerdo, no recuerdo, sí, del 38, imagínense, imagínense. Va a cumplir 80 años, no, 30, 30, 90 años. Este es un departamento, departamento, este, ya pusimos, pues, Carlos Humusio Prigic, ya pasó su fecha de Cochabamba. Hemos puesto, bárbaro. Dice que los chinos están matando a los aguares para extraer y traficar con sus colmillos. ¿Cómo será? ¿Sabes qué? Mierda. Mañana nos van a decir que los chinos, hay, hay mucho, mucha conversa de los chinos. Pareciera que los chinos todos son malos o que todos los chinos vienen a hacer daño o una cosa de esas acá. Y yo creo que no están así, hombre, les soy franco, no, ojo, yo no tengo negocio con los chinos, no, 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 no tengo absolutamente nada con ellos, pero me parece, me parece que, este, se abusa mucho del asunto de, de la palabrita chino. Antes, Pando pertenecía a qué departamento? En realidad era, pues, el departamento de Santa Cruz. Cuando nace Bolivia, Pando era el departamento de Santa Cruz, de todo ese territorio que iba, este, del territorio de Mojos, que iba Santa Cruz. Benny Pando era una, una misma. Este, Pando es el último en crearse, se crea Benny, también es creación republicana, Benny es creación republicana y luego el, el, el otro allá. Víctor Hugo, después Pando. Víctor Hugo Morales Núñez, saludos, Carlos Álvarez, lo escuchamos a la familia, en familia, en la final, Cumavi, octavo anillo. ¿Qué le parece el nuevo comandante de policía? No conozco, no sé quién es él siquiera. Presidente Morales pidió ayer a la Asamblea General de Naciones Unidas que Chile ponga fin a uno de los conflictos más largos de la historia latinoamericana. Ahora, estuve leyendo, escuchando, metido en todo lo que he podido, gracias Laura, con relación a don, no hombre, ¿cómo vas a decir eso? No hay raza, no hay raza, no hay raza. La raza amarilla, mierda, sos pues enófobo Carlos Murillo Gumusio. ¿Cómo no, viejo? Está diciendo, ah, los chinos son malos, la raza amarilla es mala, puta. Chicó me hace el cuerpo, carajo, chicó me hace el cuerpo. Que todavía en pleno siglo XXI aparezca gente a decirnos, la raza esa es mala, mierda, qué cosa va a dar. Hombre, y uno conoce gente asiática, decente, trabajadora y conoce tipos que viven en su país, a los que ha visto toda su vida, vecinos de unos pícaros, sinvergüenza, ladrones, las violan a sus hijas, hacen barbaridades, mierda. No, no, pero nosotros somos, nada, la gente es buena o es mala, viejo, no es así, no, no, no. En fin, ok, listo, no voy a discutir con vos, Carlos. Goebbels tenía razón, hay gente como ustedes. ¿Qué le vas a hacer? A mí me parece que sos un racista, viejo. Y es una pena, una pena, ¿sí? Pero, en fin, les decía, estuve, hola Alexander, Alexander Patricia, Jade Lorena, este, mirándolo a don, a don Juan Evo Morales Ayma, y pocas veces en mi vida lo he escuchado tan mal. Pocas veces en mi vida lo he escuchado tan, pero tan mal, al presidente Morales. Difuso, agresiones sin motivo. Está pidiéndole a Naciones Unidas que le diga a Chile, puta, ¿no lo hemos denunciado a Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya? No lo hemos, pregunto, ¿no lo hemos denunciado a Chile allá? No, no creemos que podamos ganar ese pleito, que estamos yendo siempre a ponerle, a ponerle una, un palo a la rueda de los que están trabajando en la demanda. No, 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 este, puta, primero, Chile, ¿sabe qué? No pierdan como Perú, vengan, arreglemos esta cosa. El presidente Morales está dando una muestra de desconfianza a la, a esa comisión y a ese equipo jurídico que está en la Haya, que es patético, patético. A mí me parece que es una barbaridad lo que está haciendo, que es la Agencia Universal, Joel. Este, me parece patético lo que está haciendo el presidente Morales. Si ya lo tenemos enjuiciado, se resulta que podemos, nos han dicho que podemos ganar, que la cosa está bien, que tenemos grandes posibilidades. Chile a ratos uno lo ve como que, como que nosotros podemos ganar, porque aparece, aparte, no sé si es un negocio entre, entre Muñoz Insulza y Evo Morales, y lo planteo para que ustedes digan. No sé si es un negocio entre, no sé si es un negocio entre Muñoz Insulza y, 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 y Evo Morales, pero están en este asunto de contrapuntearse todo el tiempo. No, 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 que Evo Morales nos agrede, que, que Chile nos agrede, que él, déjémonos de huevada, mío, eso está en la Haya, déjenlo en la Haya. Pero yo lo escucho a veces, si, si la corte falla en favor de Bolivia, lo más que nos va a obligar es a negociar. De eso pues se trata, de eso se trata, de que negocien, de que negocien, si creen tener mejores argumentos que nosotros, veamos pues qué es lo que vamos a hacer. Gracias Joel Montellanos. Ah, es una empresa, una agencia despachadora de aduanas universal, te agradezco Joel. Ok, muchas gracias y saludos a todos. Me parece que es una barbaridad, una barbaridad lo que está haciendo el presidente Morales. Estos son tiempos de diálogo para resolver temas pendientes, pero los diálogos no se hacen en 140 caracteres. El presidente Morales vive agrediendo a los chilenos por Twitter, pero cuando va allá, levanta el dedito, levanta el dedito y se muestra como si fuera un manso. No sé. Este, hay 50% de posibilidades que haya segundo Ainaldo, pero hay 50% que no haya. Claro, lo más seguro es quién sabe, mi hermano. Piña, lo más seguro es quién sabe si va a haber, ¿sí? Es una barbaridad. Pero sigo con esto. Se agarró con Estados Unidos. Discurso impreciso. Se agarró con la Organización de Estados Americanos. Puta, no tiene paz con nadie. ¿A qué apunta? Le pregunto yo a la gente del gobierno. ¿A qué apunta? ¿A qué apunta Evo Morales con estas agresiones? A Chile, a la Organización de Estados Americanos. Que se agarre con la OEA, que no puede ser, que, a ver, creo que está aquí. Ah, ya no salió. Bueno. El presidente Morales contra la Organización de Estados Americanos. Si no va a representar a nuestros Estados miembros, dejá de existir. ¿Por qué no se sale? ¿Por qué no se sale? Yo creo que tiene derecho. Después alguien, alguien le llamará la atención. Alguien le dirá algo. Pero él puede, él puede salirse. Él es presidente del Estado. Por último, dijo, la OEA vendía el 50% de la droga que incautaba. Y cuando le preguntaban por qué hace eso, es para pagarles a los policías. Puta madre. Y lo puede probar. Y lo puede probar. Si algo había, había logrado, si algo había logrado Juan Evo Morales Ayma en el mundo, es que la gente por lo menos lo mire con un cierto interés. Hoy día se me antoja a mí. A mí se me antoja. Que la gente, ojo, poca gente, poca gente lo ve. Esa no es buena señal. Lo de poca gente. Y creo que los que van, creo que los que van, este, ¿será que el señor, que Evo, señor, haría lo mismo que hizo Gonzalo Sánchez? No sé de qué estás hablando. Gonzalo Sánchez ha hecho tantas cosas buenas y malas que uno no sabe lo que vos querés decir con eso. Pero Sammy Schwartz está en un campamento indígena del imperio en Dakota del Norte. Este pendejo de Sammy Schwartz se ha ido a una protesta indígena. Este hombre se puso la camisa de la defensa de los indígenas y la defensa de la tierra, que es bárbaro lo que hace Sammy. Y te felicito, Sammy. Hay que tener coraje y huevos para hacer lo que vos haces. Te felicito. A ver, digo. Deben decir los que se quedan a mirarlo a Evo Morales. Vamos a reír un poquito. Está aburrido esto, ¿no? Sí, pero ya viene Evo. Vamos a reír un poquito. Vamos a mirar la cara a los gringos a ver qué les dicen. Mierda, se mandó con que los gringos la DEA. Mierda, viejo. La DEA vendía la droga. Mierda, qué bárbaro. Y tendrá cómo probarlo. Tendrá cómo probarlo. A mí me parece que es terrible que lo dicho por el presidente Evo Morales es terrible. Terrible. Tienes que demostrarle. Yo digo, con relación a los brasileros, ya que Iván Villarroel está ahí, en algún momento, en algún momento le van a preguntar. Saludos a la familia Cardoso, con todo gusto. En algún momento le van a preguntar a los brasileros y cómo es el asunto de los vuelos. Yo no me he olvidado. No me he olvidado. Y voy a seguir preguntando. Pero yo digo, ONU denuncia, es decir, Evo denuncia ante la ONU que la DEA negociaba con la mitad de la droga incautada. Puta, ¿tendrá cómo probar eso? Está hablando, ¿sabes qué? Si va a ir a hablar a nombre de sus huevos, puede ir a decir lo que le dé la gana, pero está hablando a nombre de todos nosotros, del país. ¿Conspiración de quién, perdón, Andrés? ¿Conspiraciones de quién? ¿No crees en las conspiraciones? ¿Las conspiraciones de quién? Si creo que alguien está conspirando para atacar la luna, te digo que no creo, digamos. O sea, pero eso no es nuevo. Yo sabía eso de comentario de la gente que no sabe guardar secreto. Ah, caramba. O sea, Jacqueline Pullman, a vos te dan un comentario y vos lo das, por cierto. A mí me parece que el presidente debiera probarlo. Se quedó con el 50% de la droga incautada en el país y que la usaba para negociarla. No ha iniciado incontinencia verbal. Es verdad eso. No ha denunciado a un solo funcionario de gobiernos anteriores por este asunto. Primero debió haber investigado a funcionarios de gobiernos anteriores. Yo les voy a contar una cosa. Cuando Evo Morales fue recién gobierno le tiró una brincada a los cocaleros de en las declaraciones de Evo está el valor de su palabra. Ya nadie le tira pelota. Si le dieran pelota estaría en mucho problema porque tendría que demostrar lo que dice. Tener razón. Pero mirá vos. Le tiraron una brincada a los cocaleros de Yungas de Bandiola que es un lugar tradicional de cocaleros un espacio tradicional y le mataron a dos cocaleros. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué fue esa incursión al comienzo del gobierno de Evo Morales? Para cerrar un acuerdo con Estados Unidos. O sea igual que los gobiernos anteriores igual que los gobiernos anteriores Evo Morales leanlo mis dos libros Coca, Poder, Territorio y Cocaína Coca, Territorio, Poder y Cocaína Coca, Poder, Territorio y Cocaína y lean lo que pasó. Exactamente en la misma en la misma lógica de los gobiernos anteriores bala a los cocaleros ¿para qué? Para arreglar con Estados Unidos y que me desmientan los retos a que me desmientan los retos a que me desmientan de que aquello fue así mañana les voy a traer exactamente qué es lo que tenían que llegar a acuerdos con Estados Unidos es decir el gobierno de Evo Morales no solamente ha matado un montón de gente que ya uno no sabe cuántos son no solamente ha matado un montón de gente sino que ha matado por las mismas razones que mataron los gobiernos anteriores un día un día decidió que ya no iba a tener relaciones con Estados Unidos y entonces ahí cambió todo pero se los estoy diciendo hubo hubo el 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 no sé dónde está Nancy Fernández Caerro ¿sí? lo que les puedo decir lo que les puedo decir es que la muerte de los cocaleros en Yungas de Bandiola fue porque era más fácil brincarle a Yungas de Bandiola para mantener cuotas ¿sí? eso no está aprobado Carlos Dante Reyes Torrico no lo no lo repitas no lo repitas eso no está aprobado este eso se dice eso se dice pero no está aprobado yo yo no voy a yo no voy a entrar en la lógica tuya y no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque yo lo he investigado y no no está aprobado ¿ya? ahora no hombre el Carlos Sosantelo la DEA comenzó a hacer ese y el gobierno de Estados Unidos comenzaron a hacer ese aeropuerto así que bueno Marco ya ok dice Maiko Andrade que está aprobado que Evo Morales dio la orden ¿sí? ¿sí? Maiko Maiko Andrade vos pudieras decirlo en un en un estrado judicial ¿tendrías el coraje de hacerlo? porque a lo mejor ¿ah? este a lo mejor así te pueden este así podés probar y podés colaborar hay una llamada de Buenos Aires eh a ver ponela buen día señor Carlos lo estamos escuchando desde Buenos Aires eh quería comentar de lo siguiente eh bueno por un lado eh tratar de colaborar para comprar su libro Coca Poder territorio vamos a tratar de adquirirlo ahí en Radio Atlántica y ahí puede hacer de su comentario pero le quería preguntar si usted sabe por qué lo echaron a Carlitos el link de la gobernación ¿no? porque él siempre dice mi líder es Eduén Costas y Doria Rivera le dijo bueno de coger tus cosas y anda después te llamamos bueno eh eso fue buen día dice Maiko Andrade que lo dice y lo sostiene este te agradezco mucho por llamar no la verdad que no 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 tengo muy claro el 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 por qué lo echaron a Carlos Schling si sé que fue un una diferencia muy grande con Rolly Aguilera eso sí hasta ahí estamos bien y una pena sale sale perdiendo muchísimo la gobernación en Santa Cruz a Maiko Andrade a esa es otra cosa vos sos el hermano del teniente Andrade claro vos tenés una una pero no lo vas a probar Maiko no lo vas a probar vos sos el hermano el teniente Andrade sí yo yo también he hecho quejas sobre el asunto pero no me atrevería a afirmarlo vos en condición de hermano este yo yo te puedo decir no voy a discutir como el último que voy a tocar sobre el tema lo que lo que yo yo te digo es que vos lo podés asegurar pero no lo podés probar y entonces este ¿sabes qué? ¿sabes por qué? ¿dónde gana? ¿sabes dónde gana? gana en que la gente lo acuse y no puede probar ahora que él se hizo la burla de tu hermano y de su esposa claro que sí yo lo he escrito en mi libro Evo Morales dijo pero si me han dicho que lo han visto bebiendo en Quillacoyo que está tomando chicha en Quillacoyo sí sí este viste que no lo podés probar a eso a lo que voy ¿sabes qué? este a mí me parece que don Evo Morales está repitiendo exactamente lo mismo que él se queja pero yo no lo estoy defendiendo te aclaro hola Ivón ¿cómo estás? te aclaro yo no lo estoy defendiendo Evo Morales creo que Evo Morales es indefendible y algún día se va a probar que es indefendible Evo Morales es muy ligero de boca claro que sí claro que dijo dijo que que no estaba muerto en mi libro yo lo he puesto eso pero si pero que están hablando que están hablando pero si me han dicho que los han visto tomando chicha en Cochabamba te pregunto a ti tienes moral para hablar de alguien igual que tú Evo es la misma mierda que no chao William Condori no sabes ni escribir ya este digo yo digo yo que ese es un tema que en algún momento en algún momento tendrá tendrá que tratarse a más profundidad ya ya yo te digo yo te digo salió a declarar que sí que andaba de parranda que andaba de joda y todas esas cosas yo lo he escrito ahora lo que yo puedo lo que yo puedo decir es que no hay manera de probar que Evo Morales dio la orden hay una declaración de alguien que dijo que Evo Morales entró que vos te tenés que acordar que entra con alguien y dice ya de una vez maten los objetos mierdas pero hay también quienes dicen que fue que dice no no yo no voy a poner duda acerca de tu hermano el tema no es tu hermano Michael el tema no es tu hermano si el tema es lo que pasó ahí tu hermano es víctima tu hermano no estamos no estamos hablando de él tu hermano es víctima hay quienes dicen también que fue esta esta señora que porque dice que la esposa le había dicho chola y dijo bueno mátenla también hay eso si también hay eso saludo a la familia Guzmán Centella me está pidiendo Johnny Wilder y lo saludamos con todo gusto entonces yo te digo Margarita Terán exactamente se me cruzaba con otro nombre exactamente eso es lo no pero eso lo dice Filipo y tampoco lo puede asegurar porque Filipo dice que se decidió en una asamblea si si yo lo que lo que lo que no lo que a mí me cuesta es ¿sabes qué? a mí que me gusta investigar y que lo hago en serio yo no 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 especulo con las con las con las investigaciones sobre todo en casos como este ¿ya? ok este podés escribirme ya vos vos sabes que me podés escribir y podemos ver qué más tenés vos porque yo lo he puesto en esto último también ahora vuelvo es terrible terrible que don Evo Morales diga lo que ha dicho algún oficial escuchen algún oficial de nuestras instituciones uniformadas preguntaban ¿por qué ese 50%? la respuesta era con esa plata pagamos el bono a ustedes no seas cojudo no seas cojudo no podés hacer eso no podés decir esto este Evo Morales claro mientras tanto a él no le va mal acá y como este él debe pensar que esto del antiimperialismo planteado el antiamericanismo planteado de la manera que lo está planteando todavía le va bien entonces él va a seguir con esto a mí me parece que es una vergüenza les soy franco a mí me parece que la participación de don Evo Morales en la organización de Estados Americanos y lean todos los periódicos ha sido vergonzosa y los cagados somos nosotros de nuevo pa variar que es una vergüenza y que es una vergüenza